Como bien sabéis, ayer se votó y aprobó en el Congreso de los Diputados con gran controversia la mal llamada reforma laboral. Mal llamada reforma porque si eso es una reforma, el hecho de que yo haya pintado una parte de mi casa es una obra mayor. Básicamente lo que ha hecho el PSOE, podemos decir, coger la misma ley que ya había, la del PP, cambiar algunos elementos clave completamente intrascendentes por tecnicismos y presentarla como una reforma. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en aspectos económicos no se pueden permitir hacer otra cosa. Y desde luego la clase política española que depende en gran parte de empresas, bancos y seguros no puede ponerse en contra de estas corporaciones que son al final quienes les aseguran la estabilidad económica no solamente a nivel corporativo con grandes créditos que no tienen que devolver los partidos sino también personalmente con hipotecas chollo, etcétera, etcétera. Y la controversia ha estado servida cuando se ha aprobado por un solo voto de más a favor incluyendo un voto del Partido Popular realizado de manera telemática lo cual culminó con la aprobación de la reforma y el clamor exaltado de la bancada del PP diciendo que había sido un pucherazo porque la intención del votante telemático del PP que había votado a favor era votar en contra. Vamos a ver el vídeo y vamos a analizar la cuestión. La votación, como todos los paripés en el Congreso de los Diputados, empieza con el anuncio de la ley que se va a votar Esto es lo primero que cualquier ciudadano español debería clamar al cielo y no salir de su asombro. Divulgadores de internet, periodistas, ¿cómo podéis seguir mal llamando a este régimen democracia o democracia de pandereta o democracia de baja calidad o democracia X cuando lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla atentad contra cualquier principio de la democracia y es que los diputados voten a órdenes del jefe del partido voten a órdenes de quien se postula también como ejecutivo es decir, la supresión, la inexistencia de la separación de poderes. Ya no solamente con el tradicional levante de dedos con 1, 2, 3 para votar sí, no o abstención sino además gritando a pleno pulmón sí, no para que todos los diputados voten a órdenes, a órdenes de la estructura de su partido. Y aquí vemos claramente una diputada en la primera bancada del PP indicando el voto no y aquí al lado, también para los boxeritos de Vox, es la única esperanza, Vox va a cambiar esto este de aquí es el señor Espinosa de los Monteros levantando el brazo con dos dedos indicando, ordenando a todos los diputados de Vox que voten no repito, ordenando a todos los diputados de Vox que voten no Algo que hacen desde luego todos los partidos aquí tenemos el de Ciudadanos aquí tenemos el de Podemos y aquí tenemos el bracito con un dedito levantado de el PSOE para indicar, ordenar a todos los diputados que voten sí Esto que nadie comenta, que nadie habla es lo que debería clamar al cielo y exigir cada ciudadano español sea ultraconservador, sea ultraprogresista que se acabe ya y se instituye de una vez en España la representación que en España no existe la representación es actuar en nombre de otro si los diputados no están actuando en nombre del pueblo porque no han sido elegidos por el pueblo y por lo tanto no votan a favor, en contra o se abstienen de una ley en función de lo que quieren sus electores sino en función de lo que les ordena como estamos viendo aquí el jefe de cada partido no hay representación porque lo que están haciendo los diputados en el hemiciclo es traducir la voluntad multiplicar la voluntad del líder del jefe de su partido que depende en gran parte de las corporaciones mercantiles bancos seguros que es quienes le dan y le aseguran la financiación para campañas electorales y también a nivel personal hipotecas chollo etcétera, etcétera todo esto a pesar de que constitucionalmente esté prohibido por el artículo 67.2 de la constitución que reza que los diputados no estarán ligados por mandato imperativo es decir la constitución española prohíbe algo que durante 40 años ha sido el factor legislativo clave ordinario habitual en la aprobación de leyes no hay ni una sola ley en España que no se haya aprobado mediante mandato imperativo es más existiendo como hace poco comenté en este canal y aquí tenéis el vídeo el pacto antitrafugismo para castigar defenestrar a cualquier diputado que se atreva a votar en conciencia y no por lo que le ordenan por ejemplo en el último caso cuando Don Elorza votó en contra de la aprobación del presidente del tribunal constitucional que fue un hombre que presentó Pablo Casado porque le había regalado el título de derecho y el PSOE como vemos aquí obligó ordenó nuevamente como hace de manera sistemática a todos los diputados votar a favor de un candidato al tribunal constitucional que había propuesto el PP por pacto entre Pablo Casado y el señor Sánchez y este señor votó en contra por conciencia y ha sido multado con 600 euros y no es algo de mi asombro de que la gente no se dé cuenta de que esta es la clave del problema esta es la raíz de todos los problemas legislativos y políticos de España porque el pacto entre los diferentes agentes políticos para sacar adelante leyes en función de sus intereses eso es caldo de cultivo para la corrupción como dijo Ortega y Gasset allí donde hay consenso lo que hay es reparto de botín reparto de dinero donde se abrazan los cargos se dejan de un lado los ideales y esto además es lo que permite que se aprueben leyes que la ciudadanía de manera mayoritaria jamás aprobaría como la ley Mordaza o la ley integral de violencia del género solamente por conveniencia y por populismo y por oportunismo de los partidos políticos porque las leyes se hacen de arriba a abajo se imponen y se votan en una pantomima que es la que estamos viendo en la cual los diputados no tienen más función que representar al jefe del partido y multiplicar su voluntad porque es un estado de partidos una oligocracia así está definida en la ciencia constitucional y esto es lo que tenemos en España de ninguna manera una democracia o un régimen parlamentario que se caracteriza por la independencia de cada uno de los diputados como sucede por ejemplo en Inglaterra pero vamos a seguir Vemos en la pantalla que hay mayores no es que sí es porque aquí no están los telemáticos los votos telemáticos de diputados que por las razones que sean estarán contagiados de COVID o lo que sea tienen que votar desde su casa presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente sí 166 más 9 votos emitidos telemáticamente no 169 más 5 votos emitidos telemáticamente ninguna abstención por lo tanto no queda queda derogado el real decreto ley evidentemente aquí la señora Batet se hace un lío mira hacia un lado porque hay una persona que es la que hace el recuento el secretario del congreso que hace un recuento de los votos y que le está diciendo algo entonces vamos a ver qué es lo que pasa a continuación mirad a Sánchez y ahora mira a Yolanda Díaz y mirad el gesto que acaba de hacer mirad el gesto tranquila espérate ¿por qué? ¿por qué Sánchez hace esto? ¿por qué Pedro Sánchez le dice a Yolanda Díaz tranquila? a pesar de que en la pantalla él no puede saber en la pantalla Pedro Sánchez no puede saber quién ha votado a favor o en contra porque los votos telemáticos solamente los ve la mesa del congreso hace tranquila porque él ya sabe de antemano el resultado él ya sabe de antemano que tiene los votos suficientes a favor para que salga adelante de la reforma y Yolanda Díaz esté tranquila para que tenga su reforma laboral votada y pueda presentarse en el futuro a las elecciones diciendo ¿veis? he cumplido con lo que dije he hecho y he derogado la reforma del PP y he planteado una reforma que realmente simplemente es una cambia de carátula pero no es necesario el gesto de Pedro Sánchez es que de manera habitual en España se han votado las cosas cuando ya se habían pactado entre los líderes del partido o ya se habían acordado buscando los acuerdos suficientes por eso el señor Rajoy mientras estaba votando todavía no se había votado estaba debatiendo si se iba adelante la moción de censura para que dejara de ser presidente del gobierno estaba emborrachándose en un bar y durante unos minutos el presidente de España fue un bolso sigamos señorías los servicios de la cámara me informan que queda convalidado el real decreto ley ahí está la imagen pactada para todas las portadas una vez ya se han conteado ya se han tenido en cuenta los votos o ya se ha emitido el voto suficiente que se sabía que iba a ser X o que se había pactado que iba a ser X en el lugar correspondiente que es los SIEs habiendo aprobado por lo tanto la reforma con un solo voto a favor ¿cuál es mi criterio al respecto? pues esto es un poco como cuando se equivoca Hacienda Hacienda siempre se equivoca en una misma dirección lo cual desde luego es determinante a la hora de ver la voluntad de quien realiza un expediente en el caso de la administración tributaria es decir nadie me ha venido a mi despacho hasta el día de hoy o tengo conocimiento de nadie que haya dicho oye Hacienda de repente me ha ingresado 2000 euros por error se ha equivocado me ha ingresado el doble no Hacienda siempre se equivoca en el mismo sentido que es quitándote de más poniéndote un impuesto que no debería aplicándote un gravamen que no debería etcétera y ha pasado exactamente lo mismo sospechoso que la reforma se haya aprobado por un único voto a favor del necesario para llevar adelante la reforma y en él se incluya primero el error supuesto de un diputado del Partido Popular es decir que casualidad que para aprobar esta medida han hecho falta unos diputados de otro partido que o bien hayan desobedecido la orden de su partido el PP el error personal o el error telemático pero como digo que casualidad que los errores realizados en el seno de otros partidos que han pactado cosas previamente como digo el nombramiento del Tribunal Constitucional por parte de PSOE y PP hayan sido los justos necesarios y clave para llegar adelante esta propuesta que además es una reforma que le conviene al PP ¿por qué? porque satisfazes a tu enemigo político que te debe algo y segundo porque calma al gran estamento fundamental del PP que son los empresarios y el sector económico ya que al PP realmente le convenía que esta reforma fuera llevada adelante pues no cambia nada sustancialmente con la anterior y eso permite mantener un estatus quo sin tocar lo fundamental de aquellos que te dan el apoyo que son empresarios bancos etcétera etcétera y también resulta difícil la tesis del error o del pucherazo ya que el voto telemático se verifica dos veces y habiendo personas como el señor Roberto Centeno ex directivo de Cepsa que asegura que el IBEX ordenó a Casado apoyar con un voto telemático la reforma laboral porque les interesaba pero como digo esto no es nuevo de hecho en España se han llegado a aprobar leyes votando a un diputado con dos manos el compañero ausente o incluso con los pies de hecho esto se llegó a publicar en su momento y los diputados criticaron a la prensa y cortaron la cabeza de quien había publicado dichas fotos así que ayer hubo fraude en el Congreso de los Diputados pues para mí sí hubo palmariamente fraude como bien hemos visto ningún fraude diferente al que se lleva perpetrando en España durante los últimos 40 años con la apariencia de un sistema político que pretende pasar por una cosa que no es y es que se diriman se aprueben las leyes en función de los intereses y necesidades de los ciudadanos y esto no se traduce se hace una pantomima se hace un fraude legislativo cuando realmente sustancialmente sustantivamente quienes hacen y aprueban las leyes son los líderes de cada partido a conveniencia política y bajo injerencia del poder económico y esto solo hay que ser una persona honesta para verlo yo creo que cualquier persona racional y cabal puede identificar que la madre del problema desde luego la he presentado al principio y es que en España las leyes se hacen a órdenes de los jefes del partido no hay mecanismos de límites y control el ejecutivo hace lo que le da la gana y tiene el control legislativo ejecutivo y judicial quienes pactan las leyes son los líderes de cada partido es decir cinco personas en España son los que tienen toda la hegemonía legislativa ejecutiva y judicial y desde luego es mucho más fácil corromper a cinco personas en cualquier sistema que a un parlamento integrado por cuatrocientas o quinientas personas y a un ejecutivo siendo además prácticamente imposible si introduces medidas jurídicas o de revocabilidad del mandato en el caso de que algunos de ellos voten desfavorablemente con lo que su sector su electorado su distrito le ha ordenado votar y eso es exactamente lo que persigo esos mínimos son los que yo persigo para España y lo implementamos lo exigimos a través de asociaciones como la Junta Democrática de España eso procuraremos seguiré en este empeño hasta que los haya hasta entonces salud y libertad colectiva la Junta Democrática la Junta Democrática la Junta Democrática de la Junta Democrática de la Junta Democrática de la Junta Democrática